A continuación, Planeta Urbano, la región se une a través de sus historias. Cosmovisión, qué mejor compañía. A partir de este momento, todo en un solo programa. Música, deportes, salud, artistas, moda, eventos, lugares y el mejor entretenimiento en Planeta Urbano Televisión. Lo mejor de tu mundo. Bueno, ¿qué hacemos? Fin de semana, Katia. Veneira, 152 años. Un clima delicioso, Luis. ¿A dónde cogemos? Eh, denme una vueltica. Pues en Pereira es mucho por hacer, pero pues no sé qué propones. Tú demos una vueltica, a ver qué hacemos. Se me ocurre. Vámonos para Jardines de la Alhambra, un hotel boutique, Luis, que está súper sonado. Con este clima delicioso que dicen, vamos allá. Vamos, vamos a Jardines de la Alhambra, chévere. Me han hablado también mucho del sitio. Hotel boutique. Muy buena decoración. Mejor dicho, es un sitio que hay que venir a visitar cuando la gente venga a Pereira. Sí, en fiestas y todo. Mejor dicho, allá es para donde nos vamos. Vámonos para Jardines de la Alhambra entonces, a conocer y a que nos atiendan como nos merecemos. Como unos princesos. Los princesos. Bueno, vamos. Los princesos. Está haciendo buen calorcito en Pereira. ¿Y el bolso y todo o qué? ¿Qué más? Hola, ¿cómo vas? Bienvenida. Ahora sí, ya llegamos. Ya llegamos acá, juiciositos. ¿Tú andas con bolso y todo? Sí, ya ando con mi bolsito. ¿Qué tal mi bolso? Lo compré por allá en Medellín. Cuando estaba de paseo, yo que viajo tanto. Bueno, muy bien. Ya llegamos aquí a Jardines de la Alhambra, en el sector de Los Álamos, en Pereira. Un hotel boutique hermosísimo que les queremos mostrar a todos ustedes. Los televidentes de Planeta Urbano por el canal Cosmovisión. Bueno, hablemos arriba. Es que está haciendo mucho calor acá. Sí, está haciendo un sal increíble, así que vamos a conocer el hotel. Vamos para arriba. ¡Épale! Bueno, ahora sí estamos en este buen sitio, Hotel Boutique Jardines de la Alhambra, en Pereira, en el sector de Los Álamos. Como les decíamos ahorita cuando veníamos en el carro, así como casuales, como conversando. La próxima media hora vamos a estar desde este sitio contándoles a ustedes diferentes actividades que hay para hacer, las invitaciones que siempre les traemos. ¿Qué tal mi idea, Luis? ¿Cuál? La de... Sí, buenísima, buenísima, buenísima. Estos últimos dos, tres programas ya. Bueno, como les decíamos al principio, vamos a compartir con ustedes información del sitio donde estamos grabando el programa, porque realmente es... ¿Cómo te sientes en este sitio? Como en un cuento de edad, como... Tranquila, ¿sabes? Es una tranquilidad, además que es muy bueno porque queda el restaurante, está el bar, si te quieres ir para el spa, igual la piscina también tiene como un ambiente muy de spa, ¿no? Bueno, está también el Salón de Belleza, allá conciente también hay un sitio hermoso para niñas, yo no sé si has hecho como las muestricas del Salón de Belleza. Para los niños, claro. Para los niños hermosos. En Adriana Osa, maquiladito. Claro, en Adriana Osa, que fue también donde me hicieron trencita, donde me maquillaron. Muéstrame la trenza bien, muéstrame la cámara. Ah, qué bonita. Acá me hicieron trencita, me maquillaron, todo súper bonito allá. Bueno, redes sociales de Planeta Urbano, para que nos sigan ya mismo, arroba Planeta Urbano TV en Twitter y en Instagram, en Facebook, estamos como Planeta Urbano Televisión. ¿Más despacio? Sí, bueno. Y en YouTube estamos como Planeta Urbano Televisión, para que nos sigan, vean los programas que los tenemos ahí. Y las personas que no están en, que de pronto no les queda fácil verlo en televisión, pues nos pueden ver en YouTube, nos siguen y ahí están todos los programas. Claro que sí, ya después de que yo exigí, dije varias veces que por favor lo subieran a YouTube, ya están juiciosos con la tarea. Ya solamente hace falta que pongan mis créditos, porque ¿cómo les parece que no aparezcan los programas? Sí, falta que salgan los créditos, pero pues ahí tenemos... O sea, sale todo el mundo, pero yo no aparezco los programas. Ahí tenemos un tema de producción que no hemos podido cuadrar. Bueno, pero entonces ya, ahora voy a empezar a hacer huelga por eso. Déjeme hacer una invitación por favor, en un momento, 10 segunditos, conoce la nueva odontología que está revolucionando el eje cafetero, visita al doctor Cristian Cano fabricando sonrisas. Recuerden que tenemos un concurso bien interesante con él, suben el video y todo a Instagram de 15 segundos, lo mencionan a él, mencionan a Planeta Urbano, para que se ganen un diseño de sonrisa bien lindo como el que Katia ya tiene también. Bien, y tenemos... Bueno, hacemos una pausita y volvemos, ¿o no? Sí, no, sí, pausita y ya regresamos. Hola, soy Luisa Pasos y les quiero contar mi gran experiencia en el CEG. Es un lugar maravilloso, con los mejores profesionales que hicieron un gran cambio en mí. Hace dos años y medio tuve mi bebé y mi cuerpo sufrió muchos cambios, lo que producía demasiada inseguridad. Con su excelente método Galax lograron que recuperara mi figura, devolviéndome la autoestima. Bajé 14 kilos. Mi cintura y mi abdomen se moldearon muchísimo. También me encanta su atención y su servicio, me siento más que feliz, porque ya finalicé mi tratamiento y sigo reduciendo mucho más y viendo excelentes cambios gracias a este gran equipo CEG, que cuenta con 20 años de experiencia. Se los recomiendo. Continuamos en Planeta Urbano. Voy a hacer, como siempre, mis menciones de nuestra marca, porque es que ya no es mía, ya es de todo nuestro público, de Oceanica Bishware. Ya saben, nos encuentran en Instagram como Oceanica Bishware, asimismo en Facebook y las redes sociales mías como K. Jimena con XGQ. Acá abajo también en Instagram nos estamos encontrando. ¿Llegó a Pereira una nueva tienda outlet para telas? ¿Tú que compras telas para tu marca también? Sí, sí, yo que soy de estar viajando y todo el cuento, pues también tenemos ahora una muy buena opción para los estudiantes, para las empresarias, para que entonces empiecen. Ya está en Pereira Taxi Fashion Outlet con la mejor promoción textil, donde encontrarás moda de colinos, drill y muchas más telas de calidad de precios muy bajos. Los primeros días de cada mes serán semanas de remate. Taxi Fashion Outlet, el mundo de la moda en sus manos, carrera quinta, número 1715 en Pereira. ¿Tú qué opinas si vamos a ver la nota que viene a continuación, donde los expertos que decoraron, que hicieron esto, nos cuentan más y le cuentan a todos los televidentes que nos están viendo en todo el país? Vamos a antojar a nuestros televidentes para que se vengan acá a pasar unas deliciosas vacaciones. Hola, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Planeta Urbano. Yo soy Manuela Naranjo, soy la diseñadora de interiores en compañía con Julio Plazas y los creadores de este gran proyecto que es el Hotel Jardines de la Lama. Yo como diseñadora de interiores y Julio como arquitecto, pues nos complementamos súper bien en este proyecto hasta el punto de sacarlo adelante desde la obra. Quedamos súper contentos con el resultado, es un proyecto muy grande, muy ambicioso, que cuenta con varios espacios en uno, como lo es el restaurante vuestro, el bar de tapas, la cava y pues el Hotel Bustín. Bueno, la verdad sí, fue un proceso de diseño bastante largo, pero al igual súper reconfortante, todo el proceso nos lo gozamos, quedamos felices con el resultado. Hubo épocas de más trabajo, pues que demandaban más trabajo que otras, pero en realidad cuando uno hace lo que a uno le gusta, todo se vuelve experiencia, aprendizaje y fue una experiencia inolvidable. El resultado es igual al proceso, no lo gozamos entero y los queremos invitar a todos a que conozcan el hotel porque de verdad que vale la pena conocerlo. Cada pieza es única, cada pieza es pensada para el espacio, tenemos decoración traída directamente de España, todo es hecho con amor, todo es hecho con mucho cuidado y pues la verdad quedamos súper contentos con el resultado, los invitamos a que vengan. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo, novena temporada. Estás viendo Planeta Urbano, Cosmovisión, qué mejor compañía. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo, novena temporada. Bueno y como siempre en nuestro programa haciendo las mejores recomendaciones, entonces hoy estaremos con el CEEC, Estética y Medicina Integrada Colombia, más de 20 años generando confianza, CEEC, líderes en estética en el eje cafetero. Descubre la belleza que hay en ti, afílate al Club de la Salud CEEC en Pereira, Megacentro Pinares. Bueno, continuamos, estamos de fiestas, Pereira, 152 años, por favor me presten mi celular, gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Qué planes tienes en este puente? Me voy con mis amiguitos para cabalgata, rumbear y a descansar. ¿Sí? Sí, claro. ¿Pero cuándo vas a descansar? ¿El lunes festivo? El lunes festivo descanso. Bueno, hay otros eventos como el Festival del Gallo, Festival del Gallo, Festival del Gallo, Festival del Gallo Ornamental, así se dice, ¿cierto? En Arabia, no, arriba en la Florida, en la Florida. ¿Y de dónde, cuándo, cuándo? Este fin de semana como estamos de fiestas hay Festival del Gallo Ornamental en la Florida, un evento característico, también hay evento de vinos en Unicentro Pereira, hay Festival del Bolero, encuentros de críticos de cine, muchísimas actividades hacen parte de la programación de Pereira en sus 152 años. Va a tocar que me pases esa programación, entonces ya yo me programo el fin de semana con mis amigos. ¿Te mando por WhatsApp? Por favor. Bueno, también hay invitación para hacerles a esta hora, para que estudien, ¿te gusta volar? Todo ese tema. Claro, me encanta. Bueno, ¿qué esperas para ser parte de la familia aérea más grande de Colombia? La Escuela de Aviación del Pacífico está en el eje cafetero con sus programas auxiliar de servicio a bordo, piloto de avión o helicóptero, técnico en mantenimiento de aeronaves y despachador de aeronaves. Escuela de Aviación del Pacífico, somos aviación de altura, sede Pereira, Aeropuerto Internacional Matecaña, Bodegas 2 y 5. ¿Usted le gusta volar, Steven? Sí, sí, sí. ¿Usted? Amigo, chaco. ¿Jámez? ¿Qué pasó? Me voy a poner a volar. ¿Pero volar a lo bien? ¿Sí? ¿No volar? No, no, acá eso no se puede. Acá no el programa, todos somos un juicio increíble. ¿Tú qué haces para tener el cuerpo tan bien, tan bonito? Luis, pues además de que yo me pego unas madrugadas de 5 de la mañana, de lunes a viernes, me han estado consintiendo un montón más bonita. Bueno, le decía porque a continuación vi una nota bien interesante con María Alejandra López, ella está representando a Risaralda en Mis Mundo, un evento que próximamente se va a realizar acá en Colombia. Le hicimos unas preguntitas, ¿sabes quién estuvo con ella? ¿Quién estuvo con ella? Steven. Vámonos, como siempre, el nada se lo pierde. Vámonos. Planeta Urbano y los grandes personajes. Continuamos con Planeta Urbano desde Pereira y estamos en el spa de Adriana Osa y en este recorrido nos encontramos con María Alejandra López. Bienvenida a Planeta Urbano. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de estar acá con ustedes y bueno, súper encantada de estar acá en este spa tan maravilloso que me ha encantado. Una de las peregrinas ejemplares y ella nos va a decir por qué. Bueno, he tenido varios títulos en reinados de belleza, fui señorita Risaralda al concurso nacional de belleza en Cartagena y además de eso, bueno, quedé como primera princesa, participé con Polina Vega a la Miss Universo y gané dos reinados internacionales, el reina espanamericana y el Miss Caribe y ahora voy por la corona de Miss Mundo. Bueno, pues vamos con planes muy a futuro y muy seguros. Estamos disfrutando en este momento del spa y pues cogimos a María Alejandra un poco relajada, disfrutando de los servicios del spa Adriana Osa. Bueno, María Alejandra siempre quiso ser reina o qué otro sueño tenía cuando era niña? La verdad es que nunca me imaginé ser reina, nunca estaba en mis planes, pero creo que ha sido el camino más maravilloso que Dios me ha puesto. Mi mamá fue reina, ella fue virreina de Risaralda y bueno, creo que siempre fue como el sueño de ella y lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando al máximo y ahora se ha convertido en mi propio sueño. ¿Qué es lo mejor de representar a Risaralda en el mundo? Yo creo que lo mejor es el apoyo de la gente, he recibido demasiado apoyo por todos los risaraldenses y también todos los colombianos porque ya he tenido la gran oportunidad de representar a mi país y pues creo que Risaralda es un departamento demasiado bello, con mucho paisaje cultural cafetero y pues es un departamento que me da demasiado orgullo representar. Bueno, María Alejandra, aparte de consentirse, cuidarse, pues me imagino que la preparación para un reinado es muy difícil. ¿Qué es lo que más le gusta de los reinados? Lo que más me encanta de los reinados es que estamos siendo nosotras mismas, pero estamos también actuando porque tenemos un gran compromiso con lo que representamos, ya sea un departamento, ya sea un país. Creo que me ha encantado todo el cuento de los reinados porque además de que me ha ido súper bien, me siento una mujer mucho más segura y es una manera de mostrar lo que nosotras somos, lo que es nuestro país y lo que es mi departamento. Bueno, María Alejandra, si estuviéramos ya en Miss Mundo y te preguntaran, ¿qué es lo mejor que tiene Risaralda para mostrarle al mundo? ¿Qué es? Lo mejor que tiene Risaralda para mostrarle al mundo es la gente tan pujante, creo que todos los risaraldenses y además todos los pereiranos, somos personas demasiado alegres y tenemos un dicho que el que llega acá a Pereira se quiere quedar. Oiga, muy claro para todos los elegantes del planeta urbano. Bueno, ¿cuál es el secreto para ser bella aparte de consentirse en la espada de Adriana Osa? Pienso que aparte de la belleza física, la belleza interna es demasiado importante. Lo que le da valor agregado a una mujer es su forma de ser, su personalidad, que sea una mujer intelectual, que sea una mujer espiritual, que lleve una armonía en todo lo que es ella y que se prepare también como en cuanto a belleza de salud, más que todo porque no es hacer dieta sino comer saludable. Estás bien de Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. No contaba con si astucias, yo le digo que él es el verdadero Chavo del Ocho. Continuamos en este fin de semana donde nos están haciendo reír bastante aquí detrás de cámaras. Alguna camarita pudiera enfocar aquí todo nuestro grupo de logística que está con nosotros. En un sitio muy hermoso estamos haciendo el programa este fin de semana, Jardines de la Alhambra Hotel Boutique en Pereira. Si ustedes ya han visto todo lo que hemos contado, la decoración, los detalles, hace parte de este lugar el restaurante vuestro que próximamente vamos a estar grabando desde ahí. También hace parte el Majo. ¡Vamos Majo! ¡Vamos Majo! ¿Cómo estáis? ¡Joder! ¡Joder! Nos estuvimos comiendo a su chido unas tapas deliciosas, nos tomamos ahí una limonada de coco, tú es usted tomando un café de silicón. Con esto de limonada, tomando limonada. Sí, rica, te atendieron bien ahí en el Majo. Bueno, un saludo para ellos también. Esperándame, le doy un saludo a una amiga que siempre está conmigo en las grabaciones, a Lorena, que está por allá detrás de cámaras. Un saludo enorme a la familia, a Bande, a Sarita, los quiero mucho. Saludo para todo el grupo de trabajo del doctor Cristian Cano, ahí en Los Quebradas, acá en Risaralda, que ya me dijeron, mándenos un saludo, si no nos lo vamos a ver. Alejandra también, no todos, allá, Alejandra, Cristian, todos son un amor, son un amor. Y un televidente muy especial, Andrés Chávez, en Pereira, fiel televidente y seguidor de Planeta Urbano. ¿Sabe qué hizo? Cuando estaba saliendo el programa hace ocho días, le tomó dos fotos al televisor y las montó en Facebook y dijo, fiel seguidor de Planeta Urbano. Ah, no, hay que mandarles un beso gigante, gigante. Eres el que se va a ganar el diseño de sonrisa. No mentiras, ya saben, el video bien juicioso, doctor Cristian Cano, algo ojalá así full creativo y nos lo mandan con el hashtag de Planeta Urbano y Cristian Cano. Bueno, vamos a ver a continuación otra nota donde nos van a seguir contando de este sitio hermoso donde estamos hoy y ya volvemos para la parte final. Estás viendo Planeta Urbano. Cosmovisión, ¿qué mejor compañía? Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Hola, muy buenas tardes televidentes de Planeta Urbano. Mi nombre es Julio Plazas y soy el arquitecto del proyecto Jardines de la Alhambra. Bueno, este es un proyecto muy interesante. Llevamos aproximadamente un año en este proyecto. Es un hotel boutique que se llama Jardines de la Alhambra. En un concepto muy español, barroco, renacentista, con algunos toques modernos. Todo el tema del estilo, del diseño, nos lo enfocó en la misma arquitectura de la casa. Bueno, los propietarios eran unas personas que llegaron de... vivían en España, tenían una cultura muy arraigada ya en el tema en España. Entonces, pues decidieron regresar a su tierra, apostarle a Pereira. Y se pusieron en la tarea de buscar una casa que se adaptara al tipo de diseño que ellos querían que era español. Ellos querían traerse ese estilo de sus últimos años de vida allá. Y bueno, se lo trajeron y encontraron una casa, como la pueden ver, muy interesante. Y se desarrolló este proyecto. Ahí empezó todo el concepto, todo el tema español. Y ellos conociendo todo el tema de la cultura. Bueno, el gran denominador que ha tenido, digamos, este proyecto es que toda la gente dice que era un sitio que definitivamente le hacía falta a la ciudad de Pereira. Era... es un sitio que lo transporta a otro espacio, a otro lugar, a otra época, a otro... a otro tiempo. Entonces, la gente viene y siente que está realmente en España. La gente viene y dice, hombre, qué rico estar aquí. No me siento en Pereira. Me desconecto completamente de la vida cotidiana que diariamente estamos expuestos. A mí la parte del hotel que más me gusta, yo diría que es esta parte de la piscina, se llama Ibiza. Es un poquito más... es el área del hotel que es mucho más moderna, más contemporánea. La siento muy propia, siento que es un sitio en el que uno puede pasar mucho, mucho, mucho tiempo disfrutando de una buena velada, de una buena cena aquí en ese espacio en el que estamos. Bueno, la invitación a todos es que vengan y conozcan este sitio. Esto es un complejo, digamos, de hotel, restaurante, bar de tapas, áreas húmedas. Igualmente se complementa con un proyecto que no es español, sino un proyecto mucho más contemporáneo, líneas mucho más puras. Entonces es un hotel que lo tiene absolutamente todo para estar en él, que te ofrece no solamente en arquitectura y en diseño lo mejor, sino que te ofrece además lo mejor en calidad, en productos, en comida, en atención. Qué bonito que te va, ¿cuándo te va bonito? Qué bonito que te va. Estás bien de Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. En YouTube estamos como Planeta Urbano Televisión, en Facebook igual, y en Twitter y en Instagram estamos como arroba Planeta Urbano TV. ¿Qué le pasó, amigo? Ahí están al día con todas nuestras redes sociales. Venga, es que nos está acompañando un amigo de nosotros de Modelos Colombianas. Síganlo en Instagram, ya llegaron a más de 200 mil seguidores. No, pues es que imagínate con esas mujeres tan hermosas. Y salieron en la revista también. No, es que las mujeres son espectaculares, entonces los hombres, ¿cómo se van a resistir a seguir esta página? Mira, por Dios, todos están ahí. Bueno, despidámonos con tu pinta, con tus accesorios. Bueno, me voy a despedir con mi pinta, Santa Corazón accesorios, hermosos los diseños. Ay, no, por favor, si ustedes vieran la recocha con la que permanecemos acá, es súper difícil grabar, siendo serio. Por favor, te damos profesionales. Seamos serios. Seamos serios. No, pero muy lindos los accesorios. No, son hermosos. No, son hermosos. De verdad que eso siempre me traen un montón y es muy difícil escoger con cuál me quedo porque todos me encantan. Mi pinta, que eso también fue un cuento. Fui con Lore, que siempre, siempre, siempre me acompaña. Y no sabíamos cuál de todos los vestidos porque de verdad que unas pintas hermosas en Fucsia Boutique. También en Instagram ahí encuentran todas las fotos muy elaboradas, muy lindas. Y bueno, ya saben, el personal, K Jimena con X, GQ y el de Oceánica, Oceánica Bichuwea. Bueno, esperamos que les haya gustado esta media hora de entretenimiento, de alegría, de sonrisas con Planeta Urbano, que realmente grabamos de una forma muy relajada mostrándoles cómo somos. Como siempre en vacaciones, nosotros parecemos como en full vacaciones todo el año. Entonces, ya saben, dentro de ocho días también vamos a encontrarnos con un muy buen programa. También acá haciendo muy majos. Además, que nos visiten porque estamos de fiestas hasta el 31 de agosto, día en el que Pereira cumple años, cumple 152. Todas las personas que están fuera del Triángulo del Café vengan y nos visiten y conozcan estos hermosos hoteles, los restaurantes, los bares. Acá se hace mucho deporte también, deporte extremo, deporte de aventura. Entonces, esa es la invitación de Planeta Urbano. No se muevan, sigan con la programación del canal Cosmovisión. Nosotros nos vamos para la piscina, pero aquí paramos. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!